La sátira negra, el azote de nuestra sociedad sociopolítica. Podemos quiere que nuestras fuerzas del orden militar es guardias civiles, policía nacional, etc. sean preparados para el pueblo y por el pueblo para ello exigen que el coeficiente intelectual y la preparación física sea acorde con la generación mejor preparada de la historia de España. Como futuro ministro de defensa han elegido a su lumbreras que está preparando las nuevas pruebas físicas a las que se tendrán que enfrentar los opositores. La entrevista personal no saben si la harán en Venezuela o en el Patio Maravillas. El futuro ministro de defensa de Podemos está probando él mismo las futuras pruebas físicas a superar para poder acceder a ser miembro de las fuerzas de orden de nuestro país. Para ello ha grabado el siguiente vídeo, quiere dejar claro que no hace falta gastarse dinero en academias y que el ir a un colegio público no le ha afectado para llegar a ser recordado como el mejor ministro de defensa de la historia. Preguntado por su titulación, ha sido contundente. ¿Qué es eso del título? ¿Eso que lo dan, los catalanes? Es gratis. El fantasma que veréis en el vídeo es el mismo probando el nuevo uniforme, para cumplir la ley de no poder sacar imágenes de los agentes de la autoridad que estén de servicio. El julito, es un miembro de su futuro gabinete, no se sabe muy bien si pertenece a alguna de las mareas vascas de Podemos, o es el hijo de uno de la CUP que ha conocido a unos amigos vascos por internet. Aunque algunas fuentes señalan que era su compañero de pupitre en la guardería, y que les une el golpe que se dieron los dos al caerse de un columpio, desde entonces son inseparables. ¡Viva España! Y la vendí a la España. Pero yo no me cago de España, ni le digo eso como una mierda, ni que me la chupe. Yo soy muy mal educado. Tú no te respeto, hijo de puta. No, va a ser con el puto cuello. Ves este cuello. Es que te has hecho una pesa. O te vas a demostrar. Sí, me he hecho una pesa guapa. Pañón cobra. ¿De qué pesa estás hecho? Voy a prepararme. Y tengo tres tiradas, ¿no? Dices, ¿no? Sí, hombre. Pues es por el cuello. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.